Partió de La Habana, Cuba, la flotilla de barcos militares rusos tras una visita de cinco días a la isla. Estaba compuesta por la fragata Gorskov, el submarino nuclear Kazan, entre otros. La salida de la flotilla se produjo después que el Ministerio de Defensa ruso aseguró que habían realizado con éxito ejercicios militares en el Océano Atlántico. Fusionarios estadounidenses dijeron que la próxima escala de las embarcaciones militares rusas sería Venezuela. Gracias por ver el video.